¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Al juez, vamos, juez! El Juan Cogonor Rogelio se fueron pa' allá, pa'l juez A pillar unas ranitas para venderla después Se fueron haciendo deos por la mañana temprano Apúrate, Cristiancito, y tráeme los cigarros Apúrate, Cristiancito, y tráeme los cigarros ¡Vamos raneando, vamos raneando! Y se el Juan Cogonor a Cristian Vamos raneando, vamos raneando Don Rogelio se va a enojar A ranear, a ranear Deja el cuerpo de Pascaria Agustín, a ranear Y la carga completa ¡Eso! ¡Wa! 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 ¡Vamos, palpueño! ¡Ey! ¡Ey! ¡A un carranas! Después de mucho andar Calentando por el río Se siente un poco de hambre También un poco de frío Terminada la faena Se afrontan a regresar Abriendo una cajita Se ponen a celebrar Abriendo una cajita Se ponen a celebrar Vamos raneando, vamos raneando Y se el Juan Cogonor a Cristian Vamos raneando, vamos raneando Don Rogelio se va a enojar A ranear, a ranear Deja el cuerpo de Pascaria Agustín, a ranear Y la carga completa Vamos raneando, vamos raneando Y se el Juan Cogonor a Cristian Vamos raneando, vamos raneando Don Rogelio se va a enojar A ranear, a ranear Deja el cuerpo de Pascaria Agustín, a ranear Y la carga completa Deja el cuerpo de Pascaria